La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Teléfono de contacto en Estados Unidos y México Y luego ya cuando entró mi cuñado Nacho, pues él era muy aficionado de Santana y de muchos grupos de ese tiempo del rock. Entonces, en ese grupo cantábamos las de Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar que era de Santana y varias canciones que se aventaba él con el requinto y luego posteriormente, se terminó ese grupo, los Naipes y luego ya en 1978, como en abril o marzo o abril más o menos el grupo donde estaba mi compadre Ebaldo mi compadre Ebaldo estaba en un grupo que en ese tiempo que nos vendieron todo el equipo, se llamaban los Kenny Este, te voy a decir los integrantes, era Miguel García No, Miguel, no me acuerdo el apellido El otro era Juan García Arturo Villarreal y Choche Villarreal y Ebaldo Eran el grupo que, donde estaban ellos, eran cinco Eran hermanos los Villarreal Hermanos de Javier Villarreal también, de Bronco Fíjate cómo son las circunstancias, siempre hemos estado involucrados con Bronco, ¿no? Lo digo porque ahorita el hijo de mi compadre Javier es el baterista de Bronco Sí Y el baterista que teníamos antes, los varones Juan Francisco Martínez, también fue baterista de Bronco Ok Y después de ahí, se vino con los varones Entonces, hay mucha, ¿cómo te diré? ¿Cómo se puede decir? Mucha conexión Sí También coincidencias Coincidencias, más bien De la vida Sí Este, bueno, en ese tiempo que nos vendían el equipo ellos Acá nos juntamos Ah, bueno, ya me fuimos adelante Después de que los naipes, este, jalábamos así Invitamos a mi compadre Salomón Guajardo Y mi compadre, este, traía, tocaba el acordeón de botones Y a mí, sí, me arrepiento porque De eso estoy comiendo y ahora me gusta mucho la música norteña Pero a mí no me gustaba la música de acordeón De botones Le dije, oye, chavo, ¿no sabes tocar el teclado o un acordeón de teclas? Sí Pues no, no, pero pues vamos a comprar uno y yo aprendo, ¿no? Fíjate que se llevó el, el, un vecino que se llama Chuy Elizondo De ahí enseguida a mi casa Nos prestó un acordeón de teclas Y se lo llevó mi compadre a Santa Rosa Y estuvo toda la noche sacando ambición de los humildes Y que le maten pollo de Tropical Caribe en esa época Oye, que se avienta y No, para el día siguiente Ya me aprendí estas canciones No, qué padre Y así sucesivamente ya fue Fuimos y compramos un teclado Teclado Yamaha rojo también que me acuerdo Y ya empezó a tocar el teclado Entonces ya empezaba yo a cantar las canciones de los ángeles negros de los terrícolas Inclusive había una muchacha que se llama Leti Reina Y yo cantaba esa canción que dice Decía, oh, carta de Arturo, qué medida Y yo decía, recordad a Leti Pensando mil cosas, quizás distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta empecé a redactar Y empezaba Querida mía, perdona Bueno, este Los terrícolas Y fíjate otra coincidencia Mis hijos Arturo y Alejandro Duraron casi 20 años con Néstor Daniel de los terrícolas Con Néstor Daniel de los La voz original Sí, con los terrícolas originales Entonces, este Fue una coincidencia Y para mí es una satisfacción Porque Néstor es mi ídolo Y ahora es mi gran amigo Y pues No digo mi compadre porque no somos compadres Pero sí somos muy amigos Y nos apreciamos muchísimo Le mando un saludo a Néstor Daniel La voz única e inconfundible de los terrícolas Y la voz original Claro que sí Terrícolas son de Sudamérica ¿De qué país recuerdan? De Venezuela ¿Venezolanos? Sí, de Venezuela De allá surgieron muy buenos grupos Venezuela, Chile Los Ángeles Perú Perú también Con los pasteles Pasteles verdes O sea, Sudamérica Trajo muy buenos grupos aquí a México A ponerlo más chino Ajá Y aquí se quedaron para siempre Los Ángeles Negros Aquí se quedaron a vivir Todo el tiempo Me tocó Conocer también a Germain Que es otro de mis grandes ídolos Este Estuvimos juntos en las pachangas Porque Lo invitó Néstor Aquí a Monterrey Y este Y le canté unas canciones Y me dijo Deberías De cantar todas mis canciones Porque yo ya no puedo cantar Me dijo Y estaba Estaba malito Estaba malo Y está Ahorita hace mucho tiempo Que ya no lo veo Sí Pero cuando vino con Néstor Este Batallaba para Que saliera la voz Y Y tampoco yo no le pregunté Por qué Ni Nada de eso Este Simplemente Platicamos Así que Pues que Me gustan muchas canciones Sobre todo la de Y volveré Que es para mí Una de las De las que De las mejores que Un himno para Sí Para la música de Los Ángeles Por ejemplo Yo noto que Estos cantantes que mencionas Más el caso de Germain Y José José Ajá Dejaron su voz En grabaciones En vivo Y se les acabó la voz Por así decirlo Sí hombre Este José José También otro de mis ídolos Este Cuando lo vi por primera vez En el festival de Lotti Cuando El triste ¿Tú lo llegaste a ver en vivo? Sí ¿Estabas ahí? No, no Lo vi En la transmisión Pero me tocó estar Este En la transmisión De la Festival Lotti Porque En ese tiempo Pues Lo pasaban por televisión Y Y fueron por etapas De varias eliminatorias Hubo varios festivales Cantó también la de Dos Dos Somos Dos No me acuerdo Solo dos Es que Por ahí vi unos videitos chiquitos Donde José José En el festival de Lotti En las eliminatorias También se aventó La de los dos Ah ok Y ya la que vimos Como la final La final Fue con El triste Que sale Alberto Vázquez También Sí hombre Aplaudiéndolo Se merece el primer lugar Otro de mis ídolos Alberto Vázquez Marco Antonio Muñiz También Marco Antonio Muñiz También Este Alberto Vázquez Cuando yo tenía 13 años Este Estaba estudiando En una escuela De Escobedo Y Juan Ignacio Ramón Era una escuela De contabilidad Y este Y no me cobraba El director La La colegiatura El pago De la colegiatura Entonces Yo me iba temprano Y me ayudaba A hacer el aseo De los salones Entonces Este Había muchos pupitres Este De los De los alumnos Y había Un micrófono Donde el profesor Daba la clase Entonces Este Yo prendía el micrófono Y Empezaba yo A imitar Alberto Vázquez En ese tiempo Yo me creía Alberto Vázquez Y los pupitres Me los imaginaba Que era un público Que me estaba viendo A mí Y este Y pues trataba De imitarlo Más o menos En ese tiempo Estoy hablando Como del 63 Más o menos 63 64 Estaban los Beatles Estaban los Beatles En su apogeo Todo eso Y Alberto Vázquez Lo seguía siempre En televisión Y había Un tema Que cantaba La del pecador Y Y la otra Tú significas Todo para mí Que tengo miedo De tu amor Y yo trataba De imitarlo Fue uno de los primeros Que yo empecé Ahí Que me gustaban Muchas canciones Pero fíjate Que los primerititos Fueron los Panchos Porque En esa época Cuando yo Yo nací En 1951 Ok Ahorita ya Tengo Poquitos años Pero son como 8 7 y 3 Son 8 Entonces Pues esa Esa época Era de Tribos En aquel tiempo Que yo escuchaba Y Y te aprendí Las canciones De esa época Por ejemplo Sin ti No podré Vivir Jamás Y se acoplaban A mi voz También Ese tipo De canciones Me han gustado Mucho Siempre Siempre me ha gustado El romanticismo Este Las baladas Todo ese tipo De canciones Pero después Ahora Me encanta Mucho El acordeón De botones Este Me encanta La música norteña Pues tantos amigos Que gracias a Dios Los tengo Como son Ramón Ayala Como son Invasores Como son Carlos y José Que en paz Descansen Tantas gentes Don Catarino Leos Tantas gentes Que conocí Y que fueron Mis amigos Y ese Tipo de música Me encanta Este Ya después Pues Seguimos ya Con los varones Ahora si me voy a ir A cuando compramos El equipo De Es que a veces Me emociono tanto Recordando 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 mi vida Este Bueno Nos vendían El equipo Entonces Ya fuimos Mi compadre Salomón Mi compadre Miguel Llamas Que era De los Naipes Toño García Honorio Amaya Y yo Cinco Pues en cuanto Nos venden Todo el equipo Ellos ya se iban A retirar Totalmente De la música Estaban jóvenes Ellos Si jóvenes Jóvenes Pero ya Ya no querían Saber nada Habían tenido Una gira Media Cansada De tres meses Que ya venían Hartos Dice mi compadre Valdo Que nada más Comían frijoles Y arroz En esos tres meses Que difícil Para ellos Andaban en una caravana Creo que de la corona Junto con Pipo Linares Enrique Linares Se llamaba No sé si lo recuerdes No me acuerdo Cual canción Cual canción cantaba Italianita Creo que una Se llamaba Italianita Entonces mi compadre Andaba en esa Gira Y junto Con el enano Santanón Creo que Plática anécdotas Que le subaba Hasta la joroba El enano Santanón Dice que a lo mejor Eso es lo que le dio La suerte De Verdad Las caravanas Si Total que Llegamos Y cuánto que por el equipo 60 mil pesos Híjole Pues nos toca De 12 Pues éramos 5 Pero no completábamos Entonces Este Pues déjalo en 50 Hombre No Es que ya quedamos Que 12 mil pesos Bueno Porque uno de los muchachos Honorio Amaya No tenía el dinero Para ponerlo Entonces dice Mi compadre Valdo Y en ese tiempo Todavía no era mi compadre Pues como ven Si yo Este Si me dan chanza Con ustedes Y los 12 mil pesos Que faltan Pues yo los Así es que Nos costó 12 mil pesos La carta De mi compadre Es como si estuviéramos Comprando a Messi En esa época Este Y quién iba a decir El destino De cada persona Y de cada grupo Mi compadre La voz principal De los Barón de Podaca Entonces Como mi voz Es muy delgada Y mi compadre Siempre ha tenido La voz más grave Entonces fue El acoplamiento Que Ya cuando grabamos El primer disco De él hacer la voz grave Y yo la aguda Y así nos quedamos Primera y segunda Aunque también he grabado Temas Solo Sobre todo Baladas Y una que otra Cumbia también Pero siempre El director artístico Dijo Baldo la primera voz Tú le vas a hacer La segunda Perfecto Hasta la fecha Así estamos Y ya son Casi 46 años De ese Acoplamiento De voces Arturo ¿Cuál es tu nombre Completo? Mi nombre es Arturo Valadez Huerta Huerta ¿Tu padre ¿Cómo se llamaba? Mi padre se llamaba Ricardo Valadez Martínez ¿Y tu madre? Mi mamá Ana María Huerta Velázquez ¿Tu padre ¿A qué se dedicaba? Mi padre Este Cuando Este Cuando yo tenía Unos siete años Voy a hablar De cuando yo me acuerdo ¿Verdad? Claro Porque a los siete años Yo empecé a trabajar Mi padre Era soldador Y este Trabajaba en una fábrica Donde soldaban No sé si eran ¿Cómo se llamaban? Jaulas para Para gallinas O otras cosas Pero era soldador Era su oficio Bueno Mi papá era un milusos Haz de cuenta Que de todo le hacía Hombre de la casa Sí Entonces yo a los siete años Empecé a trabajar también Porque Pues estábamos Fregados La verdad Vivimos en una vecindad Ahí en Madero Entre Diego y Doblado Este Y yo trabajaba En un estanquillo Que estaba en Villagrán y Madero Yo me iba caminando Desde mi casa Hasta Villagrán Y este Me regresaba Caminando también A mi casa Me pagaban dos pesos En ese estanquillo Me acuerdo que eran de plata Este Que bueno Los hubiera guardado Porque valen más Que los de ahorita Este ¿Estanquillo qué significa? O sea que Ah bueno perdón Estanquillo Es este Es un estanquillo Donde había revistas Este Vendían jugos Vendían dulces Vendían de todo Ok Sí Y aparte Este Tenían un Una silla para bolear Que por cierto Mi papá me enseñó a bolear Y Lo recuerdo Lo recuerdo muy bien Porque Mi papá era muy Muy duro conmigo Él siempre fue muy exigente Conmigo Este No se me olviden Cómo me enseñó Este Acabo se pueden decir groserías Sin problema Ok Estaba yo A ver Vamos a bolearme Y luego Aquí Con cuidado Aquí La crema Y que Ahora el cepillo Y que Ya me manchaste Los calcetines Pendejo Y que la chingada Y un coscorrón Ay güey Hasta parece que lo estoy sintiendo todavía Este Y así Me enseñó a bolear Y total Ahí duré Un año En el estanquillo ese De don primitivo No me acuerdo Con su apellida El señor Pero lo recuerdo muy bien Porque Fueron mis primeros patrones Que tuve Doña Paulina Era la señora Del señor Fíjate A los siete años Que yo tenía Cuando cumplí Ocho años Ah bueno Él Estando esperando El camión En la calle De La calle Sartiaga Reforma Él estaba esperando El camión ahí Y este Pasó un señor En un carro Y le dijo Oye No quieres trabajar Este En una peluquería Le dijeron a él A tu padre A mi papá Este Pues de que Dijo Pues de bolero Se fue Y ganaba más de bolero Que su chamba Que tenía De soldador Si Por propinas Me imagino Por las propinas Al poco tiempo Este Me jalan a mi También para la peluquería La peluquería Donde fue mi papá Y ahí volió Él y volía yo También a esas personas Voliábamos al gobernador Eduardo Olivas Villarreal En ese tiempo Al alcalde Licenciado Leopoldo González Sáenz Secretario de Gobierno Juventino González Ramos Me acuerdo los nombres Porque Para mí era algo Como un premio Para mí Estar con esas personas Este Benjamín Reyes Retana O sea Puras gentes De la política Este Ingeniero Ingeniero Juan Filo Elizondo Que a mí me quería mucho Le llevaba mis calificaciones Y me decía Yo creo que Este es ingeniero civil Así como yo Y échale ganas Y Le llevaba mis calificaciones Y como tenía buenas calificaciones Me regalaba cinco pesos Cinco pesos De aquel tiempo Y yo feliz De la vida Ya quería que me dieran las calificaciones Para llevárselas Este Son unos bonitos recuerdos Que a nadie se los he contado Este Ahorita Me llegó la nostalgia Y de Estar platicando De mi pobreza Vivíamos en un cuartito De tres por tres Dormíamos en el suelo Mi mamá Tenía una estufa Veroa Esas cuadraditas Verde Me acuerdo Hasta del color Una señora De la vecindad Le regaló un jarro Para los frijoles Para que hiciera los frijoles El baño Para todo el mundo Ahí Después de ahí Nos fuimos a otra vecindad Cinco cuadras Más hacia adentro Este De Madero Hacia Colón ¿Verdad? Era la colonia terminal Es la colonia terminal Claro Es Plan de Ayutla Diez, doce Entre Diego Y doblado también Y era otro Un cuartito ya más grande De cuatro por cuatro Y ya íbamos progresando ¿No? Pero ese cuarto Era sala, comedor Cocina, todo ¿No? Mi papá hizo una cama De madera Y luego le puso Alambres atravesados Como si fuera El tambor O lo que sea Y un colchón Que compró Y ya Ahí dormimos todos La verdad Pero yo siempre Pensando en progresar Y Salir adelante Cuando yo entré A volear ahí A esa peluquería Que voleaba A todas esas personas Yo quería Poner una bolería propia ¿No? Pues era Mi pensamiento En ese tiempo Ocho años Bueno Con el tiempo Duré un buen tiempo Ahí en la peluquería Este Porque don Gustavo Valdés Flores Que era el dueño Y el peluquero Que le cortaba el pelo A todas esas gentes Este Tenía siete peluquerías Era una cadena De peluquerías Y a veces Y a veces me mandaba A la que estaba Enfrente de la iglesia Del Roble Que era la española Número cinco A veces me mandaba A la española Número cuatro Que era en edificios santos A veces me mandaba A Madero y Pino Suárez Que era No me acuerdo Que número De las peluquerías Y a veces En la de La colonia del valle Ahí ya me mandaba Hasta de bolero Y de Para pagarles A los peluqueros Y era Me agarró mucha Confianza el señor Y yo feliz de la vida Y yo siempre Tratando de progresar Ahí se cortaba el pelo Al señor Ricardo Verán Jiménez Que era el jefe De tránsito En esa época Y le ofrecieron Trabajo a mi papá Para que se fuera A tránsito Y como Digo mi papá Sabía hacer muchas cosas Pues al poco tiempo Fue jefe Del taller De señalamiento Órale Y ya este Y ya con el tiempo Nos fuimos a vivir A la colonia de la independencia 16 de septiembre Entre Zacatecas Y Guanajuato Ahí pusieron Este Lo que era Tránsito En ese tiempo Yo tendría unos 13 14 años Más o menos Este Y ahí también Este Yo me ponía A bolearle los zapatos A todos los agentes Mi mamá Y mi papá A lavar las patrullas Porque a veces Eran 10 vestidos Y que había que tener Un desfile Entonces tenían que ir Todos limpiecitos Y pues ahí nos ganábamos Una feria Lavando las patrullas Las motos Las motonetas Conocí muchos agentes De tránsito De Pues de los Primero Se puede decir Porque cuando yo estaba ahí Estaban estudiando Los de la quinta generación Pero ya Ahí conocí gente De la cuarta La tercera Que eran motociclistas Y patrulleros Conocí al comandante Llamas Que vendría siendo El papá De la tusita Este El licenciado Nayo Bueno tantos Tantas gentes Que conocí ahí Que Mi vida ha sido Tan hermosa De ir escalando Y ir Este Progresando Entonces de ahí Este Después Me invitan A A trabajar En una Un taller Que se llamaba Señales y equipos Donde hacían Señales de tránsito Y hacían Equipos de cocina Yo ya tenía 15 años Entonces Este Aprendí A hacer El señalamiento Que hay Aprendí Como se hacen Como se corta La lámina Como se fondea Como se pinta Como Como se ponen Las letras Todo Este Y aprendí También a Hacer cocinas Poco a poquito Ahí como que soldaba Pero Pero no No me gustó mucho Porque estaba Muy difícil eso Claro Este Entonces ya Después A los 15 años Nos vamos a vivir A Podaca Y ahí Conozco a un amigo Que se llama Ezequiel Flores Y Ezequiel Este Él tiene su Salón de Fiestas ahí Se llama San Jorge El salón Este en Abasolo Y 5 de mayo Y yo vivía Enfrente O sea Fíjate Fuimos amigos De siempre Y siempre Estuvimos muy Pegados Es otra Coincidencia También He visto Muchas coincidencias En mi vida Y él Me invitó A trabajar A una tienda De ropa En Madero Entre colegios Civil y Juan Méndez Se llamaba La Casa Guerra Con el señor Manuel Guerra Y este Ahí Pues ahí Conocí Todos los Este Que tenían Tienda Tanto los dueños Como los Trabajadores Y Conocí Mucha gente Ya es corto El tiempo No No Nada más cheque Que me llegó Un mensaje Perdóname Arturo Arturo Tu familia Viene de México Si De México De que estado De la capital Capital Si Tu padre Si vienen Desde muy jóvenes O ya vienen Con familia Con No Venía Yo Venía Mi hermano José Trinidad Y mi hermana Rocío Este Ya después Aquí nació Ricardo y Ana Fueron seis O cinco No cinco 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 hermanos Cinco hermanos Familia Algo numerosa Si yo El mayor Y este Cuando mi papá Cuando yo tenía 12 años Mi papá Este Estuvo a punto De morir Y yo le pedí a Dios Que no se lo llevara Porque yo sentía Esa responsabilidad De que yo iba a mantener A mis hermanos Y a mi mamá Entonces le pedí De todo corazón Que no se lo llevara Y no se lo llevó Se lo llevó Hasta que cumplió 80 años De que forma Se nos iba a adelantar Tu padre Lo que pasa es que Le daba Fíjate Llegamos a Monterrey Por la cuestión De que le daban Unos Este Ataques Nerviosos Y el doctor Le había dicho Que fuera una ciudad Como Cuernavaca O como Monterrey No se porque La verdad Porque no le veo Será por la altura O la mejor Por la altura O por altura Este Y como aquí En Monterrey Mi papá tenía Un hermano De la familia De él Fueron Nada más tres Nomás fueron tres Tres hijos Tres tíos Digo dos tíos Él y dos hermanos Y por parte de mi madre Nomás era mi mamá Y un hermano También Muy pequeña La familia De hecho Pues muy poco Los Conozco Y los veo Porque pues Este Y nos venimos Para Monterrey Entonces aquí ya Se puso a trabajar Mi papá Eso de soldadura Porque mi tío Antonio Que en paz descanse También Pues era también soldador Y Y pues ellos Toda la familia De ellos Mis primos Tienen Este Hacen puertas Ventanas Y todas esas cosas Se han dedicado Toda la vida a eso Si llevan el giro De tu padre Si Ok La soldadura es complicada No es para nada fácil No 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 Este Bueno En el caso De la musicalidad Arturo Tu padre Que música Escuchaba Tu papá O sabía cantar También tu padre No Mi papá Pues yo creo que La verdad No vi No sabía yo Ni que música Le gustaba Porque La verdad Yo siempre estuve Trabajando Hay una foto Que te puedo mostrar En mi teléfono Que está mi madre Y mi padre Y mis hermanos Y yo no Y luego Me dicen Y no hay más fotos O sea Yo no existo ahí Entonces Dijo O yo tomé la foto O andaba trabajando Estás ocupado Yo toda la vida Estuve trabajando Desde los siete años No he parado Gracias a Dios Si no es en una cosa Es en otra Pero te digo Siempre tratando de progresar Cuando trabajé en la tienda de ropa Yo quería tener una tienda de ropa Cuando Trabajé en la mobilería Yo quería poner una mobilería Y si lo logré Puse en la mobilería La española Y le puse la española Por lo de la peluquería Este Y Y siempre Tratando de superarme Cada día Y Y siempre ayudé a mis padres Yo nunca Recibí un cinco Un centavo De mis papás Para nada Si al contrario Yo siempre los ayudé Y los ayudé A comprar su casita Y una podaca Y todo Este Aún trabajando En la En la mobilería Este Ya cuando me casé Me casé en 1977 Ahí ya Este Pues ya Ya no Ya no los ayudé Sinceramente Ya me desligué De ellos Y me dediqué A mi familia A mi esposa Y este Y al año A los 78 Formamos los varón de Apodaca Los varón de Apodaca Ok En Apodaca A tus 15 años Me dices ahorita Este Que tal El barrio de Apodaca Colonia nueva O colonia Antigua O como Como te sentiste Apodaca Si Apodaca Pues fíjate Que nos fuimos a vivir Al centro de Apodaca Ah Ya tiene tiempo La colonia Ok En esa época Había 3000 habitantes No no Que chelada Ahí nos conocíamos todos Si Mi amigo Mi amigo Mi amigo era Raimundo Flores Que ha sido Tres veces Alcalde de Apodaca Ah Alcalde de Raimundo Hermano de Oscar Como no El es este Mi amigo Es mi padrino De Lazo Cuando me casé También Si Entonces Entonces este Tantos amigos Como Ezequiel Tenido Los varones Y en mi persona Este Martínez Su papá Estuvo con los compadres De Apodaca Y ahorita una nieta De Poncho Este También está Cantando Y tocando El bajo Quinto O algo así Y este También le mando Un saludo Y si Juan Salazar Este Lo acompañaban Ahí Este Yo vagamente Sé nada más Que No tan Tan seguro Pero si También conocí Otro señor Que no me recuerdo El nombre de él Que Ezequiel Me llevó con él Porque yo compré Una guitarra Que me costó 100 pesos En el mercado Del norte En aquellos tiempos En aquellos tiempos Si Y Le tuve que decir A mi papá Que me la saqué En una rifa De 5 pesos Porque mi papá Era muy duro Conmigo Porque chingados Andas gastando El dinero Aunque pues Yo me lo ganaba Yo estaba trabajando Con tu esfuerzo Pero yo tenía miedo Le tenía mucho miedo Era muy Muy duro Conmigo Este Y tuve que decirle No es que me la saqué En una rifa De 5 pesos Hasta los 5 pesos Le puso pero Bueno pues ni modo Total fuimos con ese señor De los compadres De Apodaca Para que nos enseñara A tocar la guitarra Ezequiel y yo Y pues si Nos enseñó Los primeros tonos Pero en realidad Yo nunca Nunca aprendí a tocar No Yo no sé tocar nada Igual que Baldo No sabemos Nada Como dice Baldo Yo toco el huiro Y lo toco desafinado Este Yo de perdido Ahí toco Las percusiones Ahí más o menos Pero este Cuando empezamos Cuando empezamos A darse cuenta Baldo y yo Parados ahí Nomás Y si a carros Agarrar el cencerro Y darle Pero nada más Entonces como yo Me enseñé A tocar el cencerro Con el tiempo A llevar el tiempo De la música Entonces cuando Compramos Los Loctapado Lo que fuera Yo veo que todos Ponen el cencerro De este lado Con la zurda Pero a mí Ponmela a la derecha Porque yo me aprendí A tocar con la derecha Aquí el cencerro Y yo acá toco El cencerro Y la aguda Y la grave Y los Contratiempados Y todo Pero a mí no me saques Del cencerro derecho Porque Hace poquito Fuimos a Atlanta Y a Carolina del Norte Y Arturo le dijo A Mario De los de Mandingo ¿Quieres tocar Las percusiones Así conmigo? Sí, órale Oye, pero Tuvo que voltear Así Como yo los toco Los volteo Pero así A los toco hace poquito A tu estilo Tu forma de Aprender a tocar Sí, sí Oye, Arturo Entonces ¿Cómo llega para ti Lo que es el canto? Yo sé que Dijiste ahorita Que con Armar un grupo Pero ¿Cómo surge para ti El cantar? ¿Quién te ha enseñado A ti cantar La voz? O sea, ¿Cómo surge? Fíjate que Cuando yo tenía 6 años Cantaba esas canciones De Los Panchos ¿Verdad? Ok De Chiquillo Este, pero no Jamás Este, pensé yo No, jamás Pensé nada de eso Ya cuando estaba Más grande Sí Pensaba yo Ser cantante Pero Baladista Era mi Mi inquietud Y salir en una película Ok Entonces Entonces este Me gustaba mucho cantar Pero Ni mi papá Ni nadie Sabía que yo cantaba ¿Nunca te he venido A cantar De Chiquillo? No, nunca Jamás Entonces este Cuando Conozco a mi compadre Efraín Que tocaba la guitarra Y éramos cobradores Y Cobrábamos Y vendíamos En la muelería Y ya cuando llegábamos Ahí a la placita De Santa Rosa Agarrar la guitarra De mi compadre Y yo no ponía a cantar Hoy cantas bien Vamos a hacer un grupo Y fue cuando Así empezamos ¿Ya había ahí En Apodaca Algunos grupos locales? Sí En la época De nosotros Ya estaba Bronco Bueno Tenía un Lupe tenía un grupo Que se llamaba Los Comanches O algo así Los Chellenes O Los Chellenes Por ahí Y luego ya Bronco Como que era Bronco Fue antes que nosotros Este Y nosotros Este Pues empezamos En el 78 Y Y gracias a Dios El primer disco Que tienes ahí A la mano Que es Cuando nadie te quiera Fueron dos canciones Que grabamos Cuando nadie te quiera Y cariño santo Esas Este Las llevó Oscar A Don Basilio Villarreal Y dijo que no Oscar Flores Oscar Flores Llevó Los demos El 45 El chiquito Llevó Este Una cinta Cinta Se la llevó A Don Basilio Villarreal De LV A Don Basilio Villarreal El de LV Y le dijo Que no Eso no servía Como surge la amistad Con Oscar Flores Como los conoció Bueno Si si Este Somos amigos Hay una podaca Como te digo Todo el mundo Nos conocimos Claro Por ejemplo Por ejemplo Yo me juntaba Con todos Mis amigos Que éramos Como 30 Entre ellos Raimundo Y todos Los que te conté Ahorita Ezequiel Meme Cantú Muchos Guajardo Elizondos Y todos Y hermanos De ellos Tenían su Otra Sus otras Amistades La edad De ellos Entonces Oscar Tenía sus amigos Raimundo Tenía sus amigos Otros Hermanos Más chicos Tenían sus amigos Te lo digo Porque cuando era Día de las Madres Este Llevábamos serenata A todos A las mamás De cada quien Y nos juntábamos Así el montón De acá por acá Y otro por acá Caminando Y con unas guitarras Y cantando Y ya te animabas Y te ibas a la otra Y te digo Este Ahí conocimos A Oscar Y Oscar Flores También trabajó En la molería Triunfo Donde trabajamos nosotros Y yo digo Que él entró ahí Para aprender Cómo Cómo estaba el asunto Cómo hacer El negocio El negocio Y entonces ya después Este Él empezó a vender Colchas en una bicicleta Órale Pues le puso una parrilla Adelante y una atrás Y ahí empezó En la podaca A vender las colchas Cuando yo me salgo De la molería En 1975 Pues yo ya tenía Mi moto Y mi padrino Pedro Guajardo Me regala 50 cobijas Y con eso Empiezo mi negocio Y yo también Aparte yo tenía Ahorrados como 72 mil pesos En el banco Que era un ahorro Yo no sabía Que existía Lo de la Para que creciera Más el dinero No me tiene ahorro Bueno De algo sirvió Porque de ahí Compré una camioneta Seguí comprando Cobijas Colchas Y este Y este Y por cierto Yo hay una anécdota Porque yo no sabía Primero cuando entré A la molería A vender colchas Y yo llegaba A la colcha Y me pusieron A mí la colcha La raza Pero era porque Vendía las colchas Y este Y en un libro Que viene de Bronco Dice Lupe A mi compadre A mi compadre Le puse La colcha Que no sé Que a ver si no se enojan A ver que voy a enojar Al contrario Me da gusto Que me haya incluido En su libro En su libro Muy bueno Es un recuerdo Es un recuerdo Para mí Todos esos Que me tomen en cuenta La gente Para mí es un logro Es una satisfacción Así es Vender colchas Casa por casa En tu camionetita Así te la llevabas Sí Casa por casa Y este Y ya después iba Y cobraba Y cobraba domingo Lunes, martes, miércoles Y jueves Ok Y Gentes que todavía Este Van a los bailes ¿Te acuerdas cuando ibas a Coromicas? Sí, sí me acuerdo Ahora en abonos Te las dejaste En abonos Te las dejaste en abonos Sí Y eran colchas así como San Marcos Así gruesos ¿O eran diferentes? No, no Eran de las cobijas Más este Más este Más baratitas Porque la gente A veces no podía pagar Oscar sí vendía De las más finas La verdad que sí Ok Sí, él sí vendía De cobijas más Más cara Porque también tenía Clientes que podían Ok Inclusive yo Pues a veces Había agentes Ancianitas en ese tiempo Que no podían pagarlas Y yo Por Dios Que les perdonaba La cuenta Porque veía Que sí tenían La necesidad De taparse Porque yo ya había Pasado por esa época Yo también pasé fríos Y también dormía En el suelo Y entonces Para mí era Este Muy bueno Ayudar a esa gente La verdad Así es Aunque sea Financiado Y todo eso Apoyarlos Oye Arturo Oscar ¿Ya trabajaba Para Sebando Cano? O sea No, no Todavía no No, no Todavía no Este Cuando Oscar Es que Oscar Trabajábamos en la molería Aparte Cuando éramos los naipes Él empezó a hacer bailes Empezó a hacer un baile Con Ramón Ayala Este Porque tenía Un desfalco No se quede En el banco De tres mil pesos Que en esa época Yo creo que era mucho Entonces dijo Tengo que hacer un baile Para pagar Para pagar eso Contrató a Ramón Ayala Y Inteligente Para Para hacer las publicidades Y todo eso Entonces El baile Fue un éxito Entonces ya Platicó Conservando Y le dijo Que Si quería Él Asociarse Y él Se dedicaba A la publicidad Y todo eso Y se juntaron Hicieron buena mancuerna Hicieron muy buena mancuerna Este Porque por ahí Vi una fotografía Del 76 Si no me equivoco De un reencuentro De los relámpagos Del norte Andale Y creo que sale ahí Oscar y el servando Cano A la mejor sí Pero fue en el 76 76 Sí, más o menos 76 Sí, sí, sí Más o menos Este O a lo mejor Un poquito antes Sí Sí, más o menos Un año antes Sí, sí, sí Más o menos Sí Y ahí Oscar Se dedicó mucho a eso Entonces Este Cuando empezamos Los varón Pues qué hicimos Buscar a Oscar Oye Oscar No nos representas tú Porque En Apodaca Había como cinco teléfonos Entre ellos Oscar Tenía teléfono En su casa Entonces Ya le dijimos Nos quiere representar Dijo Sí, vamos a poner teléfono Y hacer tarjetitas Y este y el otro Y a veces Él estaba trabajando En el banco Y no estaba En su casa Y el que recibía Las llamadas Era don Anacleto Flores Que es su papá Claro Y él es el que A veces ahí Que una quinceañera Que una boda Y ahí los anotaba Y ahí íbamos Empezamos a trabajar Nosotros Los naipes Los naipes Es el estilo Era estilo chicano O era estilo norteño ¿Cómo se consideraban Los naipes? ¿Cómo se puede decir? Que tocas de todo Versátiles Sí, sí Versátiles Sí, porque Tanto tocabas Una ranchera Como una cumbia Como una balada ¿Qué instrumentos Llevaban los naipes? ¿Qué usaban de instrumentos? Igual Ya después era Teclado Requinto Guitarra Bajo Batería Pero el teclado Pues sí Era Me acuerdo que La primera chicanita Que sacaban Los varones Fue la de 20 años Pero Que cantaban Los babies Traigo un sentimiento Pero muy Adentro Y la empezaban Es una de las que Empezamos los naipes En aquel tiempo Pero este Ya cuando empezamos A hacer La música chicana Fue cuando ya Éramos los varón Porque mi compadre Como El grupo donde estuvo Él era Norteño Era de acordeón Y hacían tres voces El grupo de Baldo De Baldo Era tipo Norteño Tipo Los Bernal Es que eran tres voces Como los Bernal Exactamente Sí, entonces para mi compadre Mi compadre Es una fregonada Para cantar Porque tú sabes Ser primera Segunda Y tercera Y yo nada más Reversa Es que es complicado Afinarte en diferentes Este Registros O sea Sí Hacer los tres Las tres voces Este Está muy difícil Para mi no No es tan fácil Eso Yo reconozco a mi compadre Como un gran cantante Y Que sabe hacer cualquier voz Se acopla a cualquiera Así es Además Este Irse con lo más complicado Que son los Bernales Con su agrupación Sí Pues es Si 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 A lo más complicado O sea La verdadera escuela De la música Sí 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 Era complicado Y este Y cuando nosotros Hacemos primera Segunda y tercera Se oye bien bonito Así es Sí Hemos hecho varias cosillas Por ejemplo A cielo rojo Ahora le metemos Primera Segunda y tercera Y se oye bien Sí Como debe ser Acoplamiento ¿Por qué se llamaba Los Naipes Esta agrupación Bueno Este El nombre se lo puse yo Los Naipes Porque Y fíjate Era T-H-E Naipes Era este De Naipes De Naipes Pues porque a mi me gustaba Mucho el tipo de música Como de los Beatles Y de todos ellos Ah De Doors Y todas esas cosas ¿Y llegaron a tocar música De ellos o no? No 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 pues Yo cantaba una de los Este De Los que Down Down the Corner ¿Cómo se llama ese grupo? Los Creedence 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 Clear on the Way Eso es La cantaba Pero yo no No sabía ni lo que estaba diciendo La verdad Yo nomás me la aprendí Y la cantaba Y me acuerdo que Fuimos a una fiesta De Javier Villarreal A su quinta Y cumplió años Y ahí estaba Lupe En la mesa Conmigo Y con Valdo Y con todos ahí Y dice Compadre ¿Se acuerda que usted cantaba En inglés? Y luego Este Y estaba tocando Un grupo de amigos De Javier Villarreal Que se llama Cactus Y los estaba oyendo Este Cantar en inglés Dije No se le vaya a correr A mi compadre Decir que Que vaya a cantar En una canción Porque no Ahí si no Me rajo Porque No sé ni lo Yo no sé hablar inglés Nada más Este La moneda fonética De cómo te acordabas De que Sí Nada más A lo que me acordaba 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 Ni decía las palabras Bien Ni nada Este Y ahorita menos Porque ahora Ya no oigo muy bien Este oído Confundo las palabras Menos Órale Entonces Este Te iba a preguntar Algo respecto Con la música De los Beatles Por ejemplo Si llegaba aquí a México Esa música En los asentas Si la de Si se oía Si llegaban los discos Los LPs Si 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 llegaban Este Y Este Y Era una locura La verdad Este A mi Es el grupo Que más me ha gustado A mi Hay épocas De los grupos A mi esposa Le gusta mucho Maná Pero a mi Los Beatles Este Para mi es lo máximo Porque Con poquitos instrumentos Y presentarse en estadios Y Y todas esas cosas Este Ahora He visto las letras De lo que cantan En español Y no me gusta lo que dice O sea Te gusta lo que estás escuchando Que no sabes ni lo que están diciendo ¿Verdad? Al menos yo Y ahora veo Lo que significa Cada palabra De lo que dicen Y no no Ahí ya no Eso no me gusta Pero este Lo en inglés Lo oigo bien Y me gusta Lo que hicieron Los 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 Por ejemplo Que fue traducir Las canciones De los Beatles Por ejemplo La de La de ¿Cómo se llama? La de Ven a mi Tu hermosura Ah Perdón Los Reno Los Reno Es como una Rosa que me hace Es la de los Beatles Sí Pero Si las traducen A su A su forma A su forma Sí Una que es de los Creedence Famosa La de Cuando apenas Era un jovencito Mi mamá Me decía Mire hijito Un amor La hicieron súper diferente A la original A la original La de Coromfields Campos del Godón Se llama originalmente Y hablaba De la De la esclavitud De los De Estados Unidos Y acá le hicieron Este Otra onda Otra onda romántica Sí Está como también La de Ghost También que Me gusta mucho Esa canción También a mi A pesar En español Casi casi Dice lo mismo En inglés Sí Casi casi Pero si Este Y yo La grabé Ahí en la casa Un día Así nomás Así Con la pista Que tenía De los De Grupo Indio Así es Grupo Indio Muy bueno también Sí También Muy buenos grupos Así tipo Gruperos Y también son amigos míos Grupo Indio Arturo Mi tocayo Cisneros De los Fredis También Mi amigo Hemos hecho Mucha amistad Con muchísima gente Con Rigo Tobar Que también Tocamos juntos Hoy precisamente Recordé Tengo una página En mi Facebook Y este Y subo cosas Ahí Y recordando Ahí los Un chavo Dice Yo me acuerdo Que los varones Fueron en 1979 Y les dieron No dijo Que nos dieron Un disco de oro Pero estuvo Rigo Tobar Estuvo Los alegres De Terán Y le dije yo Sí, sí recuerdo Ese día nos dieron El disco de oro Por un millón De copias Y por esa calle No tenía Ni el año De haberla De haber salido A la venta Y estaba Súper vendida Súper vendida Muy buen tema Yo creo que tiene Mucho Mucho No sé Toda la gente La conoce Tiene mucho corazón Esa canción De hecho Con el Puro requinto Yo me remonto Y lo escucho Y digo Oye como que suena Tipo Tipo Beatles Sí Fíjate que en esa época Cuando Cuando nadie te quiera Y por esa calle Y todo eso Del primer y segundo disco Estaban pegando Los billis Ándale Y aquí en Monterrey En todas las discos En las Se llama disco Que ahora Cómo le dicen Discotecas Discotecas Que iban a A las pachangas Y toda la gente A tomar Y todo Ah las discos Las discos Sí discos Entonces empezaban Estaban los billis En friega Y de repente Y por esa calle Ah la madre El griterío De la gente Y bailar Y gritar Y de diferentes Clases sociales Este Les dolía Gorro O sea Les gustaba la canción Esa Y pues casi Todas las del segundo disco Que fue Por esa calle Para que sientas Lo que siento Cielo rojo Este Por qué volviste a mí La huella de mis besos Todas las canciones De ahí Este Le gustaba mucho a la gente Y de este disco El primeritito Cuando nadie te quiera Cariño santo También pues está La carta perdida Y hay varias ahí Vengo a ver Aunque digas que me quieres Si Nada me importa Salomón Guajardo Buscando un amor Sigue tu juego Te quiero Júralo Linda Prietita Así es Muchos temas buenos Todas esas canciones Les gustaba a la gente De hecho A Chicago Fuimos en 1982 A Chicago Hasta allá En febrero Vámonos Y nomás con dos discos El uno y el dos Y el tres Apenas Acaba de salir La portada Con las que presentaban En la cartulina Era esa Que a mí nunca me gustó Esta cartulina Sí Esta foto La ponían en las cartulinas Los Barón de Podaca En el Aragón Por el Aragón Ballroom De Chicago Ok Se vestían como que Muy elegantes ¿No crees? Toda la vida ¿A qué se debe Ese estilo tan elegante De vestirse con corbata Con sacos? De vestir Fíjate que fue porque Como yo trabajaba En tienda de ropa Entonces A mí se me ocurrió Este traje Lo compramos En la Argentina En la Camisería La Argentina No sé si Este todavía Ahí por Madero Y Colegio Civil Por ahí Este Y siempre De ahí para adelante Empezamos a A vestirnos así Con Ya sea con moño Con corbata Pero siempre elegantes Este Siempre Yo siempre fui Que me dediqué A checar Lo de la La vestimenta Hasta la fecha Todavía Y este Cada quien Tenemos algo que hacer Mi compadre Salomón ahorita Se dedica a hacer Lo de los contratos Y todas esas cosas Mi compadre Javier Lo de la Los camiones O la camioneta Lo de lo que sea Este Mi compadre Valdo Pues le dejamos Que mejor descanse Para que no Se metan broncas Claro Y así Este Nos ponemos Cada quien Algo que hacer Ok Entonces la vestimenta Viene así Los varón de Apodaca El nombre En si Como surge Los varón de Apodaca Ok El nombre Se lo puso Mi compadre Efraín Flores Porque cada quien Iban a llevar un nombre Y este Cada quien llevó un nombre Y no nos gustaba Yo llevé el de los invasores De Nuevo León Ah de Gracias No eran de New York De New York Era del programa Que había en esa época Que se llaman Los invasores Que era del espacio Y todas esas cosas Sí The Invaders Y lo quería poner así T-H-E Invaders Pero pues no Pues ya no era Este Ya no era de rock Ni nada de eso Así es Entonces este No nos escogieron Escogieron de varón Y al principio era El grupo varón Porque ni siquiera Los varón Sino grupo varón Y pues no No me gustaba el nombre Así El grupo varón Como que no me gustaba Pero ya cuando Oscar Opina y dice ¿Por qué no le ponen De Apodaca Para Para complementar Y que se sepa Que somos de Apodaca Nuevo León Y gracias a eso Llevamos el nombre De Apodaca A todas partes A todo el mundo A todo el mundo Nadie sabía Que era Apodaca Este Nos decían Los varón de Polaca Los varón de Apolaca Este Y hasta que no Apodaca es una En esa época Era municipio Ya después Ya fue ciudad Y ahorita Es una de las ciudades Más importantes En lo que es De la industria Quizás hasta sea No sé En primer lugar En la industria Apodaca Porque ha crecido Demasiado Muchísimas Muchísima industria Y Fíjate Te hablaba De tres mil Habitantes En aquella época Así es Contando todo Lo que era Huinalá Mezquital Todo alrededor O sea No Ahorita ha crecido Demasiado Era antes Un rancho Por así decirlo Sí, era un ranchito Y ya después Un municipio Y después Ya fue Ciudad Más bien Era una hacienda Creo Una hacienda Para estar más Este Eso me dijo La directora de cultura Que era hacienda Y luego ya fue Municipio Ok Este Inclusive Inclusive a veces En unas bailes Cantaba yo La de Esta La de Yo Decía yo Yo vengo desde Apodaca Dicen que Apodaca es rancho Yo digo Yo digo que son mentiras Apodaca Y es ciudad Y el que no lo quiera creer Que lo vaya a visitar Ay, ay, ay Y este Con el ¿Cómo se llama? El sinaloense Sinaloense Sí, ahí Metía al sinaloense Y lo metía un pedacito De ahí De Apodaca Y pues Para que se oyera También Apodaca Claro que sí Los varón ¿No pudiera ser También los varones? Sí, ese sería Lo más correcto Y con V Sí, verdad Sí, los varones De Apodaca Sería lo más correcto Pero Es que Efraín Se le ocurrió el nombre Por ver la película Del varón Del varón rojo Ajá El varón rojo Y este Y se le ocurrió Ponerle ese nombre Entonces ya después Lo vimos como un ¿Cómo se le llama? ¿Cómo decir? Un conde Un varón Este Y ya se le quedó así Con la Y con V de burro Con V de burro Y por eso Este Somos unos burros ¿Por qué no pusimos con V? No, también Porque varón Pues varón Beatles Sí Varón Beatles Ándale También Fíjate En esa época Lo que significó La V Fíjate Bronco Bronce O sea Esa V Sí tuvo que ver En los nombres De los grupos De Apodaca La V No sé Pero a nosotros Fuimos primero Los que pusimos esto Porque a Lupe Después le pusieron Bronco Bronco Sí, claro Y inclusive se llamaban Bronco de Apodaca Y a Lupe le quitó Lo de Apodaca Y le puso nada más Bronco O sea, casi casi Copiaban el nombre Bronco de Apodaca Es un similar De Bueno Los varón de Apodaca Sí Varónco Bronce Ok Entonces Ahí en Apodaca Surgieron más grupos ¿Ustedes fueron parte De los que iniciaron Los chicanos En Apodaca? Sí Sí Fuimos los primeros Este Pero sí hay influencias De De Humildes De los Garza de Sabinas Este Era la música Que se escuchaba En esa época Y Y pues yo creo Que eso fue Se fue haciendo Solo Después Tú vas a ganar Tu propio estilo Y Y a veces En California Este Raúl Garza Que era el representante De De los humildes Allá Decía que éramos Los humildes De Apodaca O sea Nos echaba mucha mosca Pero En realidad No era copia Era algo similar Así es Porque ni las voces Ni el teclado Ni la guitarra Se parecen Cada grupo Tiene Tiene su Su propio sonido Su esencia Inclusive Antes Todos los grupos Tenían su sonido Original Ahorita Con el perdón De todos Los que A lo mejor Se oyen igual Hay grupos norteños Que se oyen Muy parecido A otro Y a otro Y a otro Muchos grupos Muchos Este Pero en aquella época Como que había Cierta Vamos a hacer algo Diferente Siempre O un respeto De sabes que Hay que parecerse A tal persona Oye me quedé Arturo Con el tema De que dijiste Que llevó Oscar Flores El cuarenta La cinta A A Vacilo Villarreal Vacilo Villarreal Porque no los quería O como está la onda Ya había ido Valdo Creo que anteriormente A verlo Con el otro grupo Otro grupo norteño Y dijo Mi compadre Nos dio una patada En el trasero Así dijo él Y dice Y vamos por segunda vez Otra Pues Te vienes con la cola Entre las patas Pero Oscar No se rindió Y llevó las cintas A A A la ranchera Monterrey Con el señor Martínez No me acuerdo Con el nombre Como se llama El señor Bueno a ver Si me acuerdo ahorita A la TKR Con Rogelio García Y otra estación Eran las cintas Delgaditas Chiquitas Pero En la ranchera De Monterrey Se la llevó Oscar El señor Martínez Y todavía no Llegaba Se acaba de subir A la camioneta Oscar Prendeo en radio Y ya estaba la canción Cuando nadie te quiere En la radio No hombre Se le hacía lejos A Podaca Para llegar a decirnos Que ya Estaban tocando A los varón Este En la radio Y era Cuando nadie te quiere Cariño santo Las dos canciones Y No pues agarramos Un cohete Llegando allá Allá nos dijo Y nos juntábamos En una cantina Y yo creo que Ahí amanecimos El gusto En su mayoría Chicanos Por así decirlo O Pues él Yo creo que Los quería hacer así Inclusive Los Mier Empezaron a tocar Este Medio chicanón Verdad también Este Y Bronco Y Bronco también Entonces Pero ya los Mier Después Como que yo Los vi el cambio Con las cumbias Y agarraron su estilo Claro Y Y gracias a Dios Les ha ido muy bien Y Bronco Pues también Batalló un poco Bronco Para Para salir adelante Pero sí Ya en el 1988 Fue cuando ya Ya Bronco surgió Después de estar Picando piedra Durante muchos años Muchos años Sí Muchos años Pero Abrieron la puerta Grande Y les ha ido muy bien Le tocó la época De los noventas Lo más fuerte Sí Lo que fue Bronco Bueno entonces Con Barón de Podaca Empiezan Con el pie derecho Con estos dos temas Cuando nadie te quiera Y Y Vacilo Villarreal Pues me imagino Que se habrá dicho Se parecen a tal grupo O se parecen a aquellos grupos A él no le gustaban Los invitadores No, no dijo No dijo nada de eso Nomás dijo Que para ese tipo de voz Este Que ya Que para música norteña Ahí ya tenía Furano, Sotano y Mangano No puedo decir nombres Porque pero Pero son grandes artistas Y grandes amigos de nosotros Que él ya los tenía Y bueno Entonces resulta que Homero Hernández Trabajaba ahí Con Don Basilio Y Se hizo amigo de nosotros Este Y entonces llegan A buscar el disco A la Tenía la discoteca Roy En Juárez y Madero De la esposa De Don Basilio De Don Basilio De Don Basilio Natalia Doña Natalia Sí Y luego van y dicen Oye este Oiga el disco De Grupo Varón Que cantan Cuando nadie te quiera Y que cuando nadie te quiera Y No Oye Basilio Me piden un disco De Grupo Varón Que cuando nadie te quiera Y no tenemos esa canción Aquí Este A ver Homero Cómo está eso Que no tenemos esa canción No Basilio Es el grupo que le traje yo Hoy que dijo Que no servían Inmediatamente Trámelos para acá Para Para grabar el disco Claro Y este Y así ya Este Ya nos metimos Al estudio Cadena Y grabamos El disco completo Completito Este disco Este disco Lo grabaron En una semana Un día En Pues es que ya teníamos Las canciones ya preparadas Estaban selladas Yo creo que si Nos tardamos unos 15 días Ok No sé si era Truco De ahí De la Del estudio Porque te cobraban Por horas No sé Ah ok Y lo digo Sinceramente Porque Porque Pues tan fácil Que es este Grabar Este Tan rápido La verdad Ya acoplados Es rápido Carlos y José Dicen que grababan Así Así nomás En vivo Y de volada La toma Sale rápida Si Y acá le metieron Que mañana Venimos Otra vez Y ahí vamos Otra vez Y vaya otra vez 15 días fueron Y ya te metías 100 horas ahí Costaban una lana Que barro Pero valió la pena Porque pues Fue lo que nos dio la puerta De poderse De poderse distinguir Ya como los Baranda Podaca Si no Fue algo Fabuloso Ok Y también quiero agradecer Y A A este Mi compadre Daniel Garza Ramón Daniel Garza Que nos grabó Los primeros 10 discos De DLB Ya falleció Si Compone muy bonito Tiene poquito Si Compone muy bonito Y Le mando un saludo A toda su familia Es una persona Que queríamos Que queremos mucho La verdad Este Siempre hubo buena amistad Con Ramón Inclusive Como cuando grabamos El quinto disco Andaba Como que Juan se quería retirar O algo así Y era Mi compadre Ramoncito Que quería Iba a entrar con los varón Iba a ser el baterista Que loco Si Cosas que dan No pero no se hizo Y siguió Juan todavía Orale Me platicaba José Luis Ayala Los humildes Si Que Este Que lo que es el chicano Desde su perspectiva Es una Como le puedo decir Me dijo la palabra exacta Ahí en el pilo Me lo tope Que fue una Es una adaptación De lo que ellos consideran Los chicano Porque el chicano Viene de Estados Unidos Si viene de Estados Unidos Freddy Martínez Agustín Ramírez Esos son los verdaderos chicanos Orquestos Si Y dice José Luis Que lo de él Es una interpretación De lo que él considera chicano O sea A como él se siente Va a ser Si Eso de los chicanos Ya te lo ponen aquí Este Lo pusieron Pues Si Si no fue la compañía Puede ser Que haya sido Oscar Flores Porque Oscar tenía Mucha Inteligencia Para Crear Para Ponerle Por ejemplo A Salina Él le puso la reina El Tex-Mex Y quedaron Para siempre Sus apodos Si Este Los varón Los haces De la música chicana Los haces A los humildes Los reyes De la música chicana Entonces Él En sus Las cartulinas Que él ponía Para los discos Él ponía Muchas cosas De esas Tenía mucha Que duelo al atardecer Y que Cosas así Que se le ocurrían Este El rey del acordeón Ramón Ayala Este Este Quien más Pues tantos Tantos Que él Les ha puesto Les inventó Apodos muy buenos Si Yo creo que Él fue uno De los que Yo creo que Le puso Nosotros pensamos Que la compañía Disquera Pero Yo pienso Que fue Oscar Este Porque en realidad Música chicana Pues no es Es música Norteña O ranchera Pero con Con teclado Teclado De guitarra Pero este Eso es lo que es Porque a veces nos preguntan Ahí en la aduana Y que música tocan Pues música ranchera Con teclado No le decimos chicanas Porque No se van a ofender Porque de repente Hay gente chicana Ahí en Puente Claro que si 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 porque la música chicana Pues para ellos Es la música Hecha en Estados Unidos Si 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 Oye Arturo A ti Me dijiste Que te gustaba Mucho interpretar Músicas como De José José De De grandes Sí Aquí en los Baranda Podaca Me dijiste que se Copla Inmediatamente Tu con Baldo Y a la vez Este Tu no quisiste También Cantar más En los inicios Primera voz No si quise Pero este Lo que pasa Es que La voz de mi compadre Se va Identificando Claro que si Entonces ya Este No quisimos Moverle Mucho Si cantaba Una que otra Canción en cada disco Yo como solista Este Si no era un Merequetengue Era una cumbia O era una balada O era Este Así Varias En varios discos Y este Ahorita Últimamente Fíjate que no No he metido Ninguna canción En ningún disco No hemos metido Más bien Claro Pero este Si Pero no hay Ni tampoco Ni envidias Ni nada De eso Este Nosotros A como nos digan Así nos vamos Están a gusto Si Ok Arturo Con que grupos Alternaban En sus inicios Gobernando Podaca Bueno Pues uno era Rigo Tobar Con Don Rigo Tobar Ajá Con la banda Del Recodo Que no cantaba Nadie en esa época El instrumental Ajá Con los Babies También con los Babies Que era otro grupo Por acá Del sureste Con los Sailor Con Muchísimos grupos Con los Fredies Con los Yonics Con Con los Bukies Con los Bukies Estuvimos muchos Este Alternando mucho Tanto en California Como En México También En varias partes De México En bailes grandes Este Con Bronco Con los Mier Con Con invasores Con Con tigres del norte Con tigres del norte Alternamos muchas veces En México Cuando ellos Iniciaban también En aquel tempo Aunque iniciaron Yo creo que Diez años antes Que nosotros Pero En la época Que estábamos nosotros Ellos apenas También estaban Este Ya subiendo En ascenso Si Como que En el 88 Más o menos Les surgió El éxito De Una canción De Carro Rojo No sé cuál Pero ahí fue Cuando Ahí los conocimos Y este Nos hicimos buenos amigos Siempre Ahora no hubo La oportunidad De saludarlos Ahora que estuvimos En Macrofest Y no No tanto por ellos Sino por los guardias Que Los cuidan No me dejaron Entrar a saludar A Jorge Este Y El mismo guardia Dijo Porque le dije Mira se siente gacho Que no me dejes entrar Porque son mis amigos Y nada más los voy a saludar Si pero son órdenes Que tenemos Y no es el grupo Sino que es No le dije Usted Entienda Pero si se siente feo Que no te reciban Este Porque siempre Nos hemos saludado Siempre hemos estado juntos En un baile anterior En San Antonio Se fregó El bajo De mi compadre Efraín Y nos prestó Hernán el de ellos Y cosas así Por el estilo Pero Pero si pasa Total Ya le dije Bueno pues No son ellos Yo como quiera Son mis amigos Los Los tengo en el face Y los mando a saludar Todo eso Si es que los tiempos Cambian ahorita Ya con la Con la seguridad Y como ellos son Ya muy así de Oye si Masivos Y Si 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 No se sabe Exactamente Si los cuidan mucho Como si fueran Lo del Papa Por ejemplo Andale si Que nadie lo puede tocar Así es Ok Bueno entonces En sus inicios Este También También Llegaste también Alternar con Ramón Ayala De los Globos del Norte En tus inicios O no Exactamente Primeramente Se me estaba pasando Ramón El 27 de octubre De 1978 Tocamos con Ramón Ayala Y ese día nos dio la patada De la De la buena suerte Y es nuestro padrino musical Órale Eso es clave Y de ahí Por eso ya Se me estaba pasando Este Este Es nuestro padrino Y por eso tenemos Esa fecha Presente Que es cuando Festejamos nosotros Ok Una pregunta Los seguidores De Baronda Podaca Sus fans En los ochentas Setentas Ochentas Como Como se vestían O eran vaqueros Nosotros Si No Los fans de ustedes Ah los fans Ah pues en esa época De todo Había de todo Pero si había mucha gente De sombrero Sombrero Si Tu veías Este En los bailes Nomás verlos Puros sombreritos Dándolos vuelta Ahí en el baile No No se diga En el ferrocarrilero En En Nuevo León En En el Aragón En todas partes Este La gente Si se vestía Con sombrero Y con los tecates Por un lado Acá Como si fueran Pistolas Y agarraron Un estilo muy bonito De bailar Este Las parejas Este Que van a la vuelta Y vuelta Y se dan la vuelta El hombre y la mujer Y todo Es muy bonito Que se veía eso Ok Y si Puedes Si puedes mezclar Norteño y Chicano En los bailes Si Si No hay diferencia Ah también tocamos Con los cadetes De Linares Con Don Homero También Y con este Si En el ferrocarrilero Con Don Homero Y yo recuerdo Que llegaban Con sus Instrumentos Ponían ahí Una Como un banquito Y luego Una botella De bucana Unos vasos Con hielo Y todo Y estaban tocando Y se aventaban Sus traguitos Ahí con madre Y yo no puedo Tomar con hielo Porque me enfermo Y ellos bien Que se acoplaban Con eso Los cadetes Estaba Chaparrito Don Homero Si Estaba Chaparrito Ah El murió Como en el 82 Más o menos Si Nosotros precisamente Andábamos en Chicago Cuando él falleció Muy triste Para todos Y no pudimos Estar aquí Porque andábamos Trabajando Y este Es una persona Que lo estimamos Mucho Porque Ahí conocimos También a su hijo Homero Guerrero Junior Homero Tocaba el bajo Con ellos El Ale Azurdo Y este Y la Actuación En el Cazadores Sinos Pues estuvimos juntos Cadetes de Linares Y los Barón de Apodaca Y creo que Invasores También fue Un peliculón Si El Cazador de Cenas Muy famoso Esa película No sé si es la que está ahí No Si es la que está ahí Ah si está ahí Bueno te voy a platicar Una anécdota Te acuerdas que te dije Que yo siempre quería salir En una película Así es ¿Verdad? Bueno pues Esa fue la Primer película Que nos llamaron A participar Entonces Como mi compadre Valdo cantaba Cuando nadie te quiera solo Pues Dije Me voy a ver mal Ahí yo parado Claro Pero pues Que tanto iba a hacer Si iba a pasar la cámara A lo mejor ni se iban a dar cuenta Entonces Oscar estaba Con una chava Sentada ahí Y le digo Y ya viene Oscar Esta vieja está bien fea Ahorita te la cambian Ya fue con el director Y me trajeron otra Y la sentaron en En mi pierna Estaba bonita Pelo largo Y todo Y los van a ir Cuando nadie te quiera Y luego pasaba un riel Así donde venía la cámara Y dijeron No volteen a la cámara Por favor Ok Con un vasito acá Pintado De coca con agua Y este Y lo primero que hizo La muchacha Que estaba conmigo Es ver la cámara Nos cortaron No salí en esa película No Que cosas no Pero salí en la foto Si en la foto Sales ahí en la fotografía Ok Y cuando cantan Tampoco apareces ahí Cantando O sea No salís ni siquiera parado Con ellos O como está la onda O sea con la canción No no este No salí No salí este Nomás en la cartulina De la presentación del disco Si Ah caray Y luego ya En otra película Donde canta mi compadre Solo acá entre nos Que fue la película Los penitentes del pub Creo que era El partido único El partido único De De Vamos No se puede decir Si se puede decir Si se puede decir Este Dije No me va a pasar lo mismo Compadre Préstame un órgano Puse un órgano Ahí junto a Baldo Y mi compadre Con el órgano Allá Y yo acá Cuasaba la cámara Y yo tocando acá Verdad Este Y ya no En ese si salí En todas salí En las demás Porque pues en las otras Por esa calle Tenía que cantar La del chubasco También Viva el chubasco Viva el chubasco Ahí también saliste Con ellos Y luego la otra fue Terror en los barrios Con Julio Aldama Y luego la otra fue Con Bronco También Total fueron como Cinco películas Más o menos Ok Fíjate que Qué curioso Que Que Barando Podaca Salían en muchas películas Se refiere que Si estaban en el top De esa época Si en esa época Fíjate que Gracias a Dios Lo recuerdo muy bien Primero Estabas ansioso De que se oyera Una canción En la radio Híjole Oías El pedacito Que yo cantaba Ahí Se oí con madre Pero Después era una Que le cambiabas A cualquier estación Y aparecía Barón de Podaca Y hay gente Que me está Escuchando Y lo puede ¿Cómo se dice? Corroborar Corroborar Que Que es cierto Le cambiabas A una estación Barón de Podaca Otra Pero diferentes canciones Y es Bueno Yo me acuerdo de eso Y A lo mejor Los demás grupos También pasaba lo mismo Pero pues Yo me estoy Refiriendo a lo mío A tu época A mi época Sí Sí Porque si hablamos De tu época Pues no había No había quien Se te pueda acercar Pero ya pasa el tiempo Llegan nuevos grupos Sí Sí Te voy a preguntar también ¿Qué temas Grabaron primero ustedes Que Vicente Fernández? Uh Fueron como unos 10 Yo creo Tantas Sí Que fueron Un Trancasos Un trancaso Mira La de acá entre nosotros La grabamos en 1986 En el disco número 10 De DLB Precisamente Así es Este Y en el 87 Ya estábamos nominados Para un Grammy Con la canción De acá entre nosotros Y este Y no nos dimos cuenta O sea Nos llegó la notificación Tarde o no sé Pero Ahí está el papelito Pero Ni cuenta nos dimos O sea Fue algo Que pasó Nos lo mandó Es que DLB Era aquí Y en Estados Unidos Era Discos Freddy 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 Records Y fue con Freddy Records Que En Corpus Sí Y ahí tengo la hoja Donde dice Nominación Acá entre nos 1987 Los Balón de Podaca Este Entonces con eso Pues También Le compruebas a la gente Que nosotros la grabamos Primero Y luego En el 88 Grabamos Ya cuando cambiamos De compañía Nos fuimos a Riola Fue en el 87 Fue Mujeres Divinas Que de raro tiene Y luego en el 89 Fueron otras Este Te me vas al diablo Como se llama En un lujoso bar Capitalino Donde hace mucho tiempo Trabajaba Se llama Recordando a María Fíjate que esa Recordando a María Te voy a platicar A mi me tocó Ir con Homero A México Y ahí conocí yo A Homero Hernández Homero Hernández Y yo fui gustoso Fue en el 87 Porque grabamos el 86 Acá entrenamos Y luego ya en el 87 Fuimos Fuimos a un restaurante Donde se juntaban Todos los músicos Todos los compositores Era como un Recinto sagrado Para ellos Que iban a A tomar Y se ponían a componer O lo que tú quieras Entonces Pues ya llegamos Desde la mañana Ahí almorzamos Ahí comimos Ahí cenamos Y este Y ahí Martín Cada canción Que iba a cantar La platicaba De que se trataba La canción Pero la que más Me llamó la atención Fue la de Recordando a María Ya empezó a platicar Martín Dijo Esta canción Yo la compuse A una mujer De la cual yo estaba Enamorado Pero Ella Andaba con el dueño Del bar Y ella Era mesera Y Trataba De igual manera Si fueras Bolero Carpintero Ingeniero Abogado Lo que fueras A todos los trataba Por igual Y todo el mundo La quería Y un día Pues Pues ella también Tomaba Y un día Murió en una mesa Y él Le compuso la canción No sé si La has escuchado A ver si me recuerdo Un pedacito En un lujoso bar Capitalino Donde hace mucho tiempo Trabajaba Buscando ahogar Sus penas En el vino Llegaron dos señores A la barra No recuerdo Pero total Que estaba Platicando Estaba preguntando Por María María Fue la joven Vampireza La más hermosa Que hubo En el ambiente Murió Cuando Tomaban Esa mesa Y siguen Recordándola Los clientes A todos Ha llenado De tristeza Y todos Recordamos A María Entonces cuando Ya la canta Pues ya trae La canción De lo que te platico Y me gustó Y no Pues déjense Para acá Para los varones Y luego Cantó la de Moño Negro Y también nos la trajimos Esa la grabaron Los mías Ok Y así Varias canciones Que trajimos Que de raro tiene La grabamos Nosotros también Cuando nadie te quiera No sé si también La grabó Vicente No estoy seguro Pero puede ser que sí Pues es una de José Floro Jiménez Puede ser Sí Ahí no hay bronca No hay bronca Es muy Nosotros grabamos Muchos covers al principio Porque no conocíamos Ningún compositor La de Esta noche Te voy a estrenar también Ya la grabó José José ¿Verdad? Sí La grabó José José En el 80 ¿Y qué fue? No me acuerdo Sí Este Y nosotros la grabamos también La grabamos al mismo tiempo Casi Un mes y medio Dos De diferencia Pero Como estábamos En la misma compañía Ariola Ariola Ahí no nos dejaron sacarla Porque pues espérame Aquí somos los mismos Así es Tienen que pasar seis meses Y ya O sea Estaban a la par A la par Ambas versiones Pero si En Estados Unidos La sacamos en Fono Visa Y aquí en México Y aquí en México En Ariola No salió No permitieron esa No Muy buen tema con ustedes Muy bueno Me gusta mucho también Se oye muy Muy padre El arreglo que ustedes meten Tanto en voces Como también musical Sí Sí Diferente a la A la versión A la versión Sí Sí Muy diferente Ok Un segundito Perdón No es la No es la Polo Urias De los cantantes De acá Polo Polo Urias La máquina La máquina norteña Sí El que andaba con los reguileros del norte Un saludo para mi compadre Pablo Pues va a salir en el video Me estás marcando compadre Ándale Ándale ahí Ok De los temas de De acá entre nos También igual Ustedes primero la grabaron ¿Cuánto pasó para que Para que gente la grabara La de acá entre nos? Híjole pues Nosotros en el 86 Él la grabó yo creo que Unos 10 años después 10 años después Y eso Yo creo O a lo mejor hasta más ¿Y crees tú que a lo mejor Si hubiera sido valseada Hubiera agarrado otro vuelo Con ustedes? No tenemos idea Lo que pasa es que Como siempre nos hemos dedicado A cantar de ese mismo tipo Sí Chicanito A veces A veces me gusta más Son más llegadoras Valseadas Te llegan más Yo así la siento Este Y así Así la grabó Vicente ¿No? Así es Valseadita Así no Por presumir Y luego la escuché Con Juan Gabriel Y también me gustó Como se oye También Sí Estilos diferentes Sí Me gusta mucho una Que se llama Anselma Anselma Guzmán Anselma Guzmán ¿Si existió Anselma Guzmán? Sí Te voy a platicar La anécdota esa también Anselma Guzmán Es una canción De la época De la revolución Este La letra original es Estaba bailando Estaba bailando Anselma A orillas Del manantial Llegó la leva Cantando Al frente Iba un capitán Iba un capitán Pues cuando andaban Los soldados Ahí todos Sí Y la mujer Lavando ahí A la orilla Del río Entonces Nos gustó Y Vamos a ponerle Este Estaba en el baile Anselma Casino San Nicolás Llegó la raza Cantando Y al frente Y al frente Iba un judicial O sea La actualizamos Como quien dice Así es Entonces Este Hay una anécdota Que pasó con En la La regiomontana Con Ricardo Escobedo Que dice Ricardo A ver alguien Que me diga Este Que si sabe Cómo surgió El correo De Anselma Guzmán Que fue ahí En el casino San Nicolás Y no me hablaron Varios Donde habla uno Y que cuenta De que no hombre Yo estuve ahí En el baile Y estaba Anselma Y luego Este Pues que llega El pelado Ahí Que empieza Y que No hombre Me salpicaron De sangre Y que Ay Y nosotros Risa y risa Ahí No pues Se la Se la bañó A ese señor Pero nunca Ocurrió un hecho Como Anselma Guzmán En el casino San Nicolás O sea Nunca pasó No Nunca pasó Ni similar Había sus broncas Había broncas De los chavos A veces Ajá Y luego los dejaban Que se agargaran Los metían al patio Ahora agárrense aquí Pas, pas, pas Si había muchas broncas Pero broncas Este De uno contra uno Ok Porque lo que es El señor Cano Y Oscar Siempre estaban al pendiente Y Joel también De Había algo Y luego Ellos mismos se bajaban Oscar O Joel O los que Trabajaban con ellos Luego A separarlos O agarrarlos Primero está el negocio Porque si no Se hace en grande Todo Y si te va el baile Para atrás Pues eran bailes Que estaban al tope O sea Mucha gente Mucha gente Mucha gente Mucha gente Este Ahí en el Ferrocarril Era lámina El techo Oye pues Terminabas con el piso mojado Pero es por el sudor Lo que goteaba El vapor humano El vapor humano Si Este Y las chaves Que se tomaba La raza Bueno También eso Los hacía tomar mal Eran unos bailes Inolvidables Inolvidables Para la misma gente Que lo vivió Y que bailó Me lo comentan En la página Que tengo yo también A ver Prometo Si Creo que llegaron Los Los Yonex Ah si 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 Ok Buenas Bienvenidos Bienvenidos Arturo Valadez De los Farones de Podaca Buenas tardes Hola Pónganse cómodos Aquí hay espacio Aquí estamos Aquí cosas Hola Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Hola Hola Mucho gusto Allá agarren Si Si quieren Hagan por un lado La 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 Esta Si Bueno Aquí estamos De nuevo Cúpare Si Estamos hablando Ahorita De los temas De De los bailes Yo creo que El Ferrocarrilero Casinos de Nicolás Que otros Lugares había En aquellas Pocas Casinos de Nicolás Este El Nuevo León También El Aragón Casinos de Nuevo León Aragón Aragón Eran los que estaban Jalando Jalando en esa época Ok Era un ambiente Diferente Diferente Si Yo te iba a comentar Ahorita Se ve mucho Que Por ejemplo Este Todos quieren estar Sentados Con celular En la mano Cuando En tus tiempos Era Pasar a bailar Si Y a parar Todo el tiempo Si ahorita Ya quieren su mesita Y toda Su vinito Algo Si 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 Más descansadito Si cambian los tiempos Yo Que yo sepa Este Ahorita Se vive diferente Los conciertos Si 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 Eran tiempos muy bonitos Entonces De acá entre nos Su arreglo muy bonito Me gustan mucho Las voces Que meten ahí Todo bonito Del tema de De Vicente Fernández Anselma Guzmán Es un mito Si es un mito Y la gente Pues que La estaba haciendo ya De verdad Que le salpicó la sangre Y todo eso Pero son puras mentiras Yo le dije A un conocido Oye el corrido Anselma Guzmán Dijo Ustedes dijeron también Ensegar No La gente se la creía Yo le dije Al conocido Me dijo esto Esto Baldo y Arturo Que no era cierto No hombre Que te pasa Si yo estuve Ahí también Yo también estuve Y si cierto Si ocurrió No No La gente creyó Esa Si yo creo que De tanto oírla Yo creo que se la creyeron Ok Balón no está acostumbrado Que a que hagan A que hagan corridos Nunca No Nada más ese Y el corrido De Oscar Flores Así un corrido De Oscar Flores Si tenemos un corrido Dedicado para el Para el jefazo Si este Está compuesto A la manera De De con Con todos los grupos Que él estuvo Representando Cuando él nació Un nuevo camino Con otros grupos Y la supo hacer Muy bien Hizo grandes grupos Si pues tuvo grupos Más versátiles Verdad Este De toda la música Pero si este Se daban Al par con Cano Así es Después se separaron Como que era Se veía amistad De por medio Si Amistad entre comillas Yo creo Por la competencia Pero yo creo que si Este siempre Eran compadres Son unas leyendas De la música Si ya quedaron Para siempre Para siempre Y ahora pues los hijos De cada quien Son los que andan ahí También haciendo Cosas grandes Así es Yo me pongo A pensar en Barón de Podaca Y Por ejemplo Si tienes la influencia De lo que está de moda Que Te tocó la época De lo tropical Yo también confundo Un poquito Cuando Cuando oigo A Barón de Podaca Cumbiero Con la de Paula Que buena estás Por ejemplo Ok Yo puedo decir Pues Barón es tropical Cuando tocas Una cumbia No es un chicanos O sea Como que se convierte No sé El género Si Bueno El género Cambia Pero Este En si No es tan tropical Así es Es una cumbia normal Nada más O sea ¿Cuál sería la diferencia De un tropical? Pues yo creo que Un tropical Lleva más Este Tambores Más cosas Más rítmicas No Este Nosotros con el puro Teclado Y esto Nada más Chicano cumbia Ándale Porque luego también Surgió Lo pegazo Lo pegacero También Si También es otra cosa Otra cosa Y también tocan chicanas Ellos en sus En sus presentaciones Todo eso Bueno Arturo Algo más que agregar En la entrevista Que se me haya pasado A platicar Yo creo que Platicamos de todo un poco Si pues Nada más Agradecerte Este Y un saludo Para toda la gente Que nos está viendo Y les mando Un fuerte abrazo Y pues Hay que echarle ganas Los varón de Podaca Hasta que Dios quiera Tu hijo Tu hijo También toca Con tu grupo Ah si No había comentado Eso Arturo Y Alejandro Han tenido Una Una carrera Desde niños Primero estuvieron Con El grupo Los ponis Que eran dos hijos De Héctor Mier Y mis dos hijos Y luego ya Este Arturo y Alejandro Siempre han andado juntos Con Néstor Daniel También de Los Terrícolas De Los Terrícolas Grupazo Así es Y luego ya Este Alejandro ya tiene Siete años con nosotros Y Arturo tiene un año Ahora que Este Que mi compadre Salomón Le dio los dos infartos Ahí ya está Arturo con nosotros Y Y pues ya está Este Me siento muy Muy orgulloso De que estén ahí Conmigo Que te acompañen a las giras Si También Es un orgullo Y también sé que Arturo También graba Tiene estudio de grabación Si tiene su estudio Y este Y Alejandro también Hacen sus trabajitos Ahí Todo eso Han grabado varios grupos Y este Y hacen muchas cosas Ahorita están con lo de las Campañas políticas También grabando cosas Ahí y todo eso Los spots de campaña Si ándale Los spots A que se debe Que tus hijos Si sacaron Si sacaron musicalidad De instrumentos Y yo no Y tu no Este Fíjate que Por parte de mi esposa Si este Mis cuñados Si tocan Y yo creo que Sacaron por ese lado Por el lado De los cuñados Órale Y lo de cantar Pues tienen que haberlo Sacado de mi También De quien más Que chulada Ah y también Un tema Que se me ha pasado Que ya se me fue Por tanto pensar Este Pero Por ejemplo Tus hijos Pues que padre Que siguen El legado musical Ah ya me acordé Esta pregunta Si es clave Arturo Creo que Quiero que me la respondas Con tu sinceridad Ah te gracias Este Tu padre Que opinaba De que Te dedicabas a la música Ya después de que Pues te vio ya Pues no No Él nunca quiso No Él nunca quiso Para él Este Que yo fuera músico No Nunca lo quiso Este Aunque ganaras Bien O sea que ganaras Ya un peso Ya bien Bien Pues es que Te voy a contar algo Que durante 5 años No agarramos ni un 5 Los varón 5 años Sin ver Nada Desde el 78 Hasta el 83 Y estabas casado Con hijos Si O sea Te exigían Ya en la casa Tienes que Este Lo que pasa es que yo Te acuerdas que Vendía muebles Y colchas Y todo eso Entonces yo como que era Este De ahí me mantenía Pero durante 5 años Lo que era 78 Y 79 Pues este Todavía no grabábamos Grabamos hasta el 80 Entonces para el 80 Para el 83 Ya teníamos 5 discos Porque grabamos Dos discos por año Así nos teníamos Basilio En Friega Otro y otro Y otro Y Juan Francisco Se iba a casar En este año Y le dice Oscar Oye Oscar Pues Ya Este Ah bueno Lo que pasa es que teníamos autobús Teníamos trajes Teníamos Pura inversión Inversión del equipo Demasiado El camión El trailer Lo que tú quieras Y este En la casa Pues Nada Entonces este Dice Juan Oye Oscar Necesitamos agarrar lana Porque ya me voy a casar Ni me voy a meter a mi vieja Ahí al camión O algo a vivir No está bueno No está bueno Pues teníamos en ese tiempo Pues en el 83 Estaba la devaluación Todavía Teníamos Cuántos millones Tres millones de pesos Pero pues con muchos ceros Y se devaló la moneda Ajá Y agarramos 500 Cada quien Éramos 6 Y ya empezamos Cada quien a A construir Y todo Las casas Y ya de ahí para adelante Empezamos a agarrar dinero Pero fueron 5 años Sin ver Nada Pura inversión Pero estaban pegando ya fuerte Con los primeros dos discos Si Y andaban de giras Si Y como quiera Como quiera Era pura inversión Porque quería que hubiera O sea que hubiera Como se le llama Una buena infraestructura En la agrupación Así es Autobuses Trajes Todo Vestimentas Promoción Y el equipo de música Porque también También había que invertir En un equipo de música Si era Ahorita ya todos rentamos Si ahorita está A todo dar Pero antes Eran muchos gastos Tanto el equipo Como Para llevarlo Para Y luego a veces Traías una Como se llama Traíamos un castillo Como Este Como se dice De estructura O como Si Si de estructura Y de todo Que poníamos como una Iluminación Y todo eso Para presentarnos Que era el castillo De los varones Ah Armaban un castillo Escenario Escenográfico Escenario Y pues Era también Que llevarlo Para todas partes Y eso Es llamativo Para la gente Se ha perdido Todo eso Porque ahorita Yo veo que Son puras pantallas Ah si Y pones tu video Y se me hacía bonito Tanto que armar Una estructura Tanto como Un castillo Había gente Que armaba Hasta su logotipo De tubos O ponían Su slogan Un trailer Por ejemplo Los traileros De norte Si Usaban un trailer Allí El fondo De juguete Me platicaba Su manager Andale Y este Pero se me hacía padre Si Si era la escenografía Yo todavía tengo En mi casa Los Unos Este Como se llaman Dos monos Que tienen Espada y todo eso Ah Tienes eso Tengo dos Ahí me quedé con ellos Pero eran los que estaban En la puerta Para donde salías Ahí del castillo Para presentarte Está padre Me quedé con ellos ahí Está padre eso De recuerdo Como para un museo ¿No? Si Armaduras se llaman Esas Armaduras así Antiguas de castillo Ajá Oye pues Buscaban simular Lo que es un varón ¿No? Si El castillo Órale No pues eran unos tiempos Por eso el programa Que tengo ahora Se llama El castillo de los varones El castillo de los varones Para hacer la competencia Nada Entonces tu padre En cinco años Te dice No mijo ya renuncia O que te dice tu papá No este Para él no este No no quería Que fuera músico Y ya este Cuando ya Con el tiempo Veía yo que se le salían Las lágrimas Como de satisfacción O de orgullo No sé Como que ya Le pegaste en el corazón ¿No? Te llegó a ver en vivo Sí Muchas veces Sí, sí, sí En bailes grandes Y todo eso ¿Y no te opinaba? Mi hijo muy bien ¿No te dice algo así? ¿Aprobación? Me lo decía a medias Nada más Sí, nunca quería que fuera O sea Él te quiere ver Trabajando Trabajando Como de siempre Que trabajé desde niño Es que yo creo que Está mal impuesto En la cultura mexicana Exactamente De que seas músico Eres Vas por mal camino Ándale Sabiendo que Pues es una vereda Si pegas Es una vereda Grande hacia el otro Se compuso yo creo Porque digo De la época de nosotros Para acá Yo creo que fue ya mejor Claro Ya fue mejorando ¿Verdad? Sí Sí, porque todos ustedes Arturo Fueron precursores De un movimiento Que a lo mejor Aún no sabían Si valía o no valía Por ejemplo Muchos acreditan A Sebando Cano De que fue el que le dio valor A la música norteña Ah, sí Me imagino que también Oscar A la música chicana Con ustedes Les dio valor Pues sí A todos A todos los géneros A los grupos Y yo creo que Ustedes fueron los que iniciaron Este proyecto De nueva oleada De grupos Sí, porque pues En realidad Fuimos el primer grupo De Oscar Flores Entonces Y todavía la fecha Todavía está con nosotros Todavía sigue con ustedes Fiel a la causa Sí, todavía fiel a la causa De una manera o de otra Pero todavía estamos Y por eso Él también En representación Esa poda acá Él festeja El mismo día que nosotros Porque iniciamos juntos Es como Sebando Cano Los Relámpagos Ajá Oscar Los Balando Apodaca Así es Son su carta fuerte Primer grupo Y me agrada mucho Que conserven La originalidad Que muchos han perdido Muchos grupos Son el puro El puro cantante El puro Es como si nada más fuera Baldo Nada más fue Baldo Sí, sí, sí Nada más este Y ustedes ¿Y ustedes conceban la originalidad? Salomón Salomón Sí, Salomón Javier Todos ellos están Sí, sí, sí Y se han mantenido juntos Gracias a Dios Pues hubiéramos querido Ser más originales Pero las enfermedades Y la vida Pues la tenemos prestada Y a veces se va uno ¿Verdad? Como Efraín Efraín, en paz descanse Efraín, ¿hace cuánto que falleció? Hace siete años Tu compañero Con él te comenzó Mi compañero Mi compadre De toda la vida Desde el principio ¿Con él comenzó el sueño? Desde 1970 Con él comenzó un sueño De armar un grupo Exactamente Con él empezó el sueño ¿A Efraín qué le gustaba De música? ¿También? La música De toda Pero se inclinaba mucho Por aquella época De Que cantábamos De los teen tops Y de todos esos grupos De Los teen tops Del rock Pues que todos ellos Todos ellos fueron una Una gran influencia Para toda la música Sí Este Muy bonitos recuerdos Arturo, te agradezco Un suelo de tu tiempo Por venir aquí a La Bravata No, al contrario Muchas gracias Este Y ahí estamos a tus órdenes Cuando gustes Igualmente Me dio mucho gusto Verte allá Con mi amigo Del Zar Andamos allá En el valle Y ahí coincidimos Y platicamos un poquito De la música Me dio mucho gusto Saludarte Y que se haya armado La entrevista Por fin Muchas gracias Hay que dar Gracias por venir A La Bravata Gracias Excelente Oye Gracias 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 Gracias